Con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el 12 del 2 del 15 y el 25 del 2 del 15. ¿Alguna objeción? ¿Se aprueba? Dos, dar cuenta de la relación de decretos-resoluciones en la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Intervenciones? Tres, propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre el restablecimiento del orden jurídico perturbado por obras de o no legalizables en calle Guadalajara, número 7. Señor secretario, tiene la palabra. Si se propone al Pleno es ordenar a don Mariano Romero Mingote como responsable de una infracción urbanística cometida que proceda a la restablecimiento del orden jurídico perturbado por obras no legalizables realizadas en la calle Guadalajara, número 7, conceder un plazo de un mes contado al día siguiente la notificación para la reposición a la realidad física alterada, informar que tendrá derecho a una reducción del 50% de la multa impuesta en procedimientos sancionados tramitados, si repusiera por sí mismo voluntariamente la realidad física alterada, de conformidad con el artículo 183.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, informar igualmente que el incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física dará a la imposición hasta 12 multas coercitivas por una periodicidad mínima de un mes y en cada ocasión del 10% de valor de la obra realizada, en todo caso inferior a 600 euros, e informar igualmente a don Mariano Romero que en caso de que incumplimiento de la orden de reposición al dada, la ley misma se llevará a cabo por parte del Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria a costa del infractor. ¿Intervenciones? Se aprueba. 4. Propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación inicial de la modificación puntual de la ordenanza municipal relativa a la declaración de situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Sí, se propone el pleno en la acción de la siguiente acción. Aprobar inicialmente la modificación puntual de la ordenanza municipal reguladora del procedimiento administrativo de declaración de situación asimilada al régimen de fuera de ordenación, previsto en el artículo 53 del reglamento de disciplina urbanística de la Comunidad Autónoma Andalucía en lo referente al artículo 4, concretamente los apartados relativos a la valoración resultante se aplicarán los siguientes coeficientes. Un coeficiente H, antigüedad de construcción con una tabla de coeficientes y un coeficiente I, estado de conservación. En el mismo obra expediente emitido por este secretario. ¿Intervenciones? Se aprueba. 5. Propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre interpretación del artículo 33.2 de las normas urbanísticas del vigente Plan General. Sí. En consecuencia, la comisión es aprobar como criterio de aplicación con carácter general que la prohibición de aumento de volumen a la que se hace referencia el artículo 33.2 de las normas urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbana es aplicable solo a elementos o zonas por las cuales el edificio es objeto de consideración como fuera ordenación, no siendo de aplicación al resto de inmuebles, siempre que no se rebase la edificabilidad máxima permitida por el Plan General de Ordenación Urbana. Acordar la publicación en el motivo oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ordena. ¿Intervenciones? Se aprueba. Señor Martínez, porque el Partido Popular tiene la palabra. Sí, que se corrija por parte de la secretaría el contenido, puesto que en ambos sitios dice «visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en sección celebrada y deja el espacio vacío, no dice cuándo se celebró ni cómo se aprobó ni nada», pues que se cumplimente esa parte, tanto en el informe 4 y en el 5, para que no se incorpore directamente luego en la carpeta del pleno sin poner la fecha. Correcto. Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de inclusión de la actividad de salón de celebraciones en la licencia de apertura solicitada por Mesón Campero DSL. Se propone declarar la inclusión de la actividad salón de celebraciones clasificada como PIRF 3.2.9D, conforme al nomenclato y catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos del decreto 78 barra 2002 de 26 de febrero y modificado posteriormente por decreto 316 barra 2003, como una modificación de carácter no sustancial a la autorización definitiva concedida en varias fases para la construcción del complejo hotelero del campero. Segundo, aprobar la modificación de carácter no sustancial solicitada por don Lorenzo Rubio Prieto, como representante de Mesón Campero Social Limitada, para desarrollar la actividad de salón de celebraciones en la nave para uso hotelero construida con licencia 103 barra 89, sustituyendo la actividad de restaurante en el dicho complejo. Tercero, el solicitante deberá presentar declaración responsable para el ejercicio de la actividad, salón de celebraciones, tener la correspondiente resolución de verificación. Cuatro, antes de la emisión de la resolución de fabricación, se deberá asegurar la prestación de la garantía prevista en el artículo 52.4 de la LOA, cuya cuantía será fijada mediante resolución de alcaldía o concejalía delegada para cubrir los gastos que puedan derivarse del incumplimiento de infracciones, así como resultante, en su caso, a la labor de restitución de los terrenos. Quinto, remitir al acuerdo del entevento pleno del boletín oficial de la provincia para su aplicación y dar cuenta a la delegación provincial de la consejera de Medio Ambiente, ordenación del territorio, así como al interesado. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Siete propuestas de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y ordenación territorial sobre resolución desestimatoria de recursos de reposición interpuesto contra el acuerdo plenario. Sí. El 9 de enero de 2015 interpuso contra el acuerdo del pleno adoptado el 9 de octubre de 2014 el interesado en recursos, la mercantil, el EVA Peninsular Social Limitada y don Antonio Solado Bolet. Tras los informes abrantes en el expediente, de conformidad con el artículo 165 número 1 de la Ley de Ordenación Urbanística, así como también de conformidad con la propuesta alegada por el instructor, se resuelve, se propone al pleno la adopción de la siguiente acuerdo. Desestimar la resolución de la reposición en base a los fundamentales fundamentos jurídicos que anteceden al acuerdo, interpuesta por don María Lourdes Navarro Salido, en representación de la mercantil y el EVA Peninsular, y don Antonio Salvador Valero, administrador único de la citada empresa y de la empresa promotora y disuelta infraestructura conductiva andaluza social limitada. Segundo, conceder un plazo de un mes, contar al día siguiente la notificación para la reposición a la realidad física alterada. Tercero, informar al EVA Peninsular y a don Antonio Salvador, que tendrá derecho a una reducción del 50%. Se ejecuta voluntariamente la realidad física alterada en los términos previstos en el acuerdo. Cuarto, informar que el incumplimiento de la orden de reposición trae consigo la imposición de multas constitutivas hasta 12 por un importe mínimo de 600 euros. Quinto, que en caso de incumplimiento de la orden de reposición, la misma se llevará a cabo por el ayuntamiento a costa del interesado. Debiendo informar a sí mismo, a su conocimiento de efectos y contra la presente resolución, pues, pueden deponer los recursos correspondientes. ¿Intervenciones? Se aprueba. Ocho, propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación provisional de la innovación del Plan General del Área del Complejo de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del Guadiano. Sí, la propuesta que se somete al Pleno es que, una vez aprobado inicialmente en sesión plenaria la innovación número 10, relativa a la delimitación de un sistema general supramunicipal, complejo de residuos sólidos urbanos, expuestas públicos en el periodo en el boletín oficial de la provincia y en el diario ideal, así como también he emitido los informes preceptivos a la aprobación inicial, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar provisionalmente la innovación número 10 del Plan General de Nación Urbana, contenida en el correspondiente documento fechado el 13 de enero del 2014 en el Estudio de Impacto Ambiental de junio del 2013. Se integra también la documentación de la innovación de estudios hidrológicos e hidráulicos de cauces, fechado en junio del 2014. La innovación tiene por objeto de limitar un área que contiene los edificios y actividades que forman parte del Complejo de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos Guadiel, ubicado en los terrenos situados en el oeste del casco urbano. Para ello, se incluye un nuevo artículo 1662-Bit de la norma urbanística del PEGÓ en el siguiente contenido, que no proceda a la lectura del mismo, de cómo queda redactado. Segundo, teniendo en cuenta lo dispuesto de la disposición transitoria segundo del decreto 36-2014, por lo que se augura el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta en materia de ordenación, remitase copia a la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura, Pesca y Medio Ambiente, para la vista de informe previo, remita el informe de valoración ambiental. Igualmente, teniendo en cuenta lo dispuesto de la disposición transitoria del decreto 36-2014, por lo que se augura las competencias, remitase copia también del expediente completo directamente a la Gerencia Provincial de Aguas, Delegación Territorial de General, Consejería de Cultura, Pesca y Medio Ambiente, para que, a raíz de la aprobación, remita los informes definitivos. Y cuatro, cumplido los mencionados trámites, elevar el expediente debidamente diligenciado, junto con los informes, al órgano competente autonómico, al efecto de su tramitación y aprobación definitiva, si procediese. ¿Intervenciones? Se aprueba. Propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad del municipio de Linares. Sí, el Ayuntamiento de Linares, conforme establece el artículo 92 de la Ley de Base de Régimen Local, Instituto de Autonomía Local de Andalucía, artículo 9 y 10, ha redactado una ordenanza relativa, así como también las condiciones establecidas en el Plan Estratégico Municipal de Accesibilidad Universal, siendo conscientes de la necesidad de avanzar en esta propuesta de solidaridad y la mejora de la calidad de vida para todo el habitante y para sus visitantes, para que en un plazo razonable de tiempo todos puedan estar orgullosos de que en su ciudad sean modélicas en un aspecto como el diseño universal accesible. Examinada la Ordenanza Municipal de Accesibilidad del municipio de Linares e informe obrante del expediente y considerando que la misma cumple con la ley vigente y con el fin de que se pretende, se propone la siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente una Ordenanza Municipal de Accesibilidad del municipio de Linares, segundo, poniendo al público y a audiencias de los interesados, para que en un plazo de treinta días puedan presentar reclamaciones y sugerencias, que se produjese deberán ser disueltas por la corporación. En caso de no presentarse, quedará elevado este acuerdo provisional a definitivo. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? 10. Proposición de la Alcaldía sobre propuesta de disolución del consorcio de caminos del condado. Sí, es el acuerdo definitivo de disolución en una proposición y la propuesta de aprobación inicial de disolución del consorcio. El pleno de la diputación adoptó también el acuerdo de disolución del consorcio del condado debido a que el citado consorcio no ha desarrollado los fines que motivaron su constitución. Dicho acuerdo se puso al público en treinta días en los dictos de disolución publicados en el bolsillo de la provincia, en el tablón de dictos también y así como también de los ayuntamientos consorciados. Por lo que se propone la adopción del acuerdo es aprobar definitivamente esa disolución del consorcio de caminos al condado, de conformidad con el acuerdo de Estado de la Junta General de sesión ordinaria celebrada el 7 de octubre del 2014, por no desarrollar referidos consorcios los fines que motivan su constitución y autorizar al señor presidente del consorcio para efectuar los tratamientos oportunos en las distintas habitaciones públicas para la extinción del consorcio. 11. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre reforma tributaria en Andalucía. Señora Prieto tiene la palabra. La economía económica de hoy no es más difícil que la de hace dos años. España está en crecimiento económico y Andalucía también. Hoy el Estado se financia a muy bajo coste y el Gobierno andaluz y los gobiernos locales se benefician de esa mejoría financiera. Ya se crea empleo neto en España y en el ámbito empresarial la inversión productiva ha repuntado. Existe una mejora del clima empresarial y de la expectativa, lo cual, junto a la favorable evolución de la demanda interna, hace que tengamos buenas perspectivas para el futuro. Andalucía no puede seguir siendo la comunidad autónoma con más paro y en el que se pagan más impuestos de toda España. Necesitamos una reforma fiscal realista, basada en las peculiaridades de Andalucía, en lo que demanda y lo que necesita nuestra tierra. Una reforma impulsora de empleo y de crecimiento económico, pensada principalmente en aliviar las dificultades económicas de muchas familias andaluzas y de aquellos que menos recursos tienen. Necesitamos una reforma tributaria con enorme vocación social que permita a los ciudadanos tener más dinero para consumir y que, unida a la mejora de las expectativas económicas, sirva para animar a las empresas a realizar nuevas inversiones y a crear empleo. Solo si se bajan los impuestos, los andaluces podrán estar en condiciones de equidad con otros españoles y nuestras empresas podrán competir en igualdad sin mayores costes fiscales con las del resto de España. Por todo lo expuesto, el Grupo Popular propone al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Junta de Andalucía a reformar la política tributaria andaluza, con el objetivo de hacer converger la tributación autonómica andaluza con aquellas más ventajosas establecidas para el resto de españoles en sus comunidades autónomas, ya que los andaluces somos los españoles que soportamos los mayores tipos impositivos. Segundo, instar a la Junta de Andalucía a reducir la tarifa autonómica del IRPF, especialmente para rentas baja y media, mediante la rebaja de dos puntos para cada uno de los cuatro primeros tramos autonómicos, bases liquidables menores de 60.000 euros, de modo que en el tramo inicial el tipo aplicable pase del 12% actual al 10%, y que en el cuarto tramo pase del 21,5% actual al 19,5%, y de un punto en cada uno de los tramos para las bases liquidables mayores a 60.000 euros, pasando en el quinto tramo de una tributación actual de un tipo del 23,5% a uno del 22,5%, y en el sexto tramo del 25,5% actual al 24,5%. Tercero, instar a la Junta de Andalucía a mejorar la deducción autonómica en el IRPF para rentas baja y media, estableciendo para aquellos contribuyentes cuyas sumas de bases liquidables no superen los 35.000 euros en su declaración individual y 60.000 euros en tributación conjunta con las siguientes normas. El establecimiento de una deducción por familia numerosa de 250 euros en el caso de familias numerosas de categoría general y de 400 euros para familias numerosas de categoría especial, aumentando dichas cantidades cuando alguno de los cónyuges tenga un grado de discapacidad superior al 65% a 400 euros en el caso de categoría general y de 900 euros para el supuesto de categoría especial. El establecimiento de una deducción del 15% de las cantidades satisfechas por padres o tutores en el periodo impositivo en concepto de gastos de guardería de los hijos menores de cuatro años que convivan con el contribuyente, con un máximo de 400 euros anuales por cada hijo. El establecimiento de una deducción del 40% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por la adquisición de libro y material escolar y de estudios de los hijos en la enseñanza universitaria y no universitaria, con un máximo de 100 euros anuales por cada hijo, cuando dichos gastos no estén cubiertos por los servicios públicos. El establecimiento de una deducción del 20% de las cantidades satisfechas durante el periodo impositivo por la enseñanza de idiomas recibidas por el propio contribuyente o por sus descendientes de hasta 25 años su cargo, con un máximo de 150 euros anuales por cada estudiante. El establecimiento de una deducción de 1.500 euros por gastos de estudios universitarios por cada hijo menor de 25 años que curso estudios superiores previsto en la ley orgánica 8 barra 2013 de 9 de diciembre fuera de la provincia de residencia del contribuyente, cuando se abarque un curso académico completo o un mínimo de 30 créditos. El establecimiento de una deducción del 50% del importe de los intereses pagados en el periodo impositivo correspondiente a los préstamos concedidos para la financiación de estudios de máster y doctorado, tanto de los contribuyentes como de los hijos menores de 25 años. El establecimiento de una deducción del 40% de las cantidades satisfechas en la adquisición de prótesis o órtesis no cubiertas por la seguridad social, tanto para el contribuyente como para sus descendientes menores de 25 años a su cargo, con un límite de 100 euros anual por cada miembro de la unidad familiar afectado. El establecimiento de una deducción del 5% de las cantidades invertidas en la adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a constituir residencia habitual del contribuyente en Andalucía por jóvenes menores de 40 años en núcleos rurales, hasta un límite máximo de 450 euros anuales. Cuarto, instar a la Junta de Andalucía a cometer una revisión del impuesto de sucesión y donaciones con la finalidad de que se disminuya progresivamente el impuesto, con bonificaciones graduales del 33,33 en 2015, 66,66 en 2016 y 99,9 en 2017, hasta su desaparición, al menos para rentas bajas y medias. Asimismo, solicitamos la reducción en la base imponible para donaciones de padres a hijos en determinadas circunstancias, para donaciones de dinero a hijos que se encuentren en desempleo, para las donaciones de la vivienda habitual del hijo. Muchas gracias. Gracias, señoras y señores concejales y al público asistente. Hoy nos presenta el Partido Popular una moción injundiosa que requiere, como en otras ocasiones hemos traído todos los grupos y, además, nosotros siempre hemos visto eso favorable, el traer reivindicaciones o propuestas de cara a otras Administraciones y, por tanto, pues aceptamos el invite de debatir una moción como esta. Antes de entrar al fondo de la cuestión, no podríamos, por menos que hacer una mención o a la exposición de motivos que nos parece que no tiene desperdicio. Es decir, que la situación económica de hoy no es más difícil que la de hace dos años, no sabemos si será más difícil, pero más fácil, dudamos que lo sea, sobre todo teniendo en cuenta que seguimos en una franja de más de cinco millones de parados y que los datos que da la última, los últimos datos que da la encuesta de población activa, que son los que dan de casi cinco millones y medio, con independencia de lo que ya hubo sucedido en los dos últimos meses, seguimos en una situación francamente difícil, como para decir tan alegremente que se está creciendo y que se está creando empleo neto en España, sobre todo teniendo en cuenta que solo el 9,8% de los contratos que se están creando en España en los últimos tiempos son indefinidos y de esos contratos solo el 5,8% indefinido a tiempo completo. Nos tememos que ese empleo neto que dice el Gobierno, que dice el Partido Popular, que se está creando en España en general y en Andalucía, es un empleo que se basa fundamentalmente en el contrato basura y en los distintos contratos que se hacen o bien a las mismas personas en condiciones, como digo, de gran precariedad o cambiando de personas, pero en cualquier caso con muchísima precariedad, teniendo en cuenta que además el empleo de larga duración, el paro, perdón, de larga duración se está aumentando en España cuando vemos que están disminuyendo las prestaciones por desempleo, como dan también los datos generales del SAE o del Instituto Nacional de Empleo. En fin, era hacer un comentario en la cuestión de la reforma tributaria sobre esta posición de motivo en la que se nos dice que, bueno, dada la situación de crecimiento y de empleo que se está creando ahora mismo en España, pues urge hacer esta reforma tributaria en Andalucía. Pero entrando en la cuestión ya de lo que no habla la moción con respecto a esta reforma tributaria, esta rebaja de impuestos en Andalucía, hombre, si tenemos en cuenta que en los tres años y pico de gobierno del Partido Popular este gobierno ha subido los impuestos hasta 30 veces, o ha habido hasta 30 subidas de impuestos en los últimos tres años y pico en los que está gobernando el Partido Popular y que ahora pretenda dar lecciones, que ya hablaré luego ahora hablaré de la Junta de Andalucía, pero dar lecciones sobre que yo no voy a defender el tipo tributario que en Andalucía, pero primero vamos a hablar de coherencia. Primero hablemos de coherencia y luego hablaremos de otras cuestiones. Es decir, coherencia no es que su partido en el gobierno de la nación suba hasta 30 veces los impuestos a los españoles y ahora vayamos a la Junta de Andalucía a pedirle que bajen los impuestos cuando precisamente Rajoy, el presidente Rajoy ha convertido a España en uno de los mayores, de los países con mayor presión fiscal de la Unión Europea en estos tres últimos años. Podríamos dar aquí una retahíla, pero todos recordamos subida del IVA, las cinco veces que se subió el IRPF, el repago sanitario, las tasas universitarias que por cierto en Andalucía no subieron cuando se produjo el cambio de gobierno, incluso la subida del impuesto de sociedades, que no es precisamente una política que sea coherente con el ideario del Partido Popular. Es cierto que en los últimos tiempos, en los últimos dos meses, el gobierno del señor Rajoy anunció una bajada de impuestos y que decía que al final iba a haber una repercusión de 9.000 millones de euros menos que iban a pagar los españoles. Sí, pero después de haber subido muchísimo más, hasta en 40.000 millones de euros los impuestos a los españoles, cosa que no va ahora a revertirse, sino que la bajada de ahora no va a significar una vuelta al tipo de impuestos que estaban pagando los españoles antes de que se produjera esta bajada o antes de que llegara el Partido Popular al Gobierno de la Nación. Por tanto, no se revierte, es decir, incluso en estos tres años hay hasta 93.000 millones de euros que no van a recuperarse con la bajada de impuestos o la presunta bajada de impuestos que hace el Partido Popular, que es una bajada, pero no que revierte en la medida que habían subido los impuestos. Hay una cosa en la que le doy la razón a la señora Prieto, que efectivamente Andalucía es una de las comunidades que mayor impuesto paga y eso desde luego habría que corregirlo, pero bueno, desde Izquierda Unida lo que decimos, que además llevamos pidiendo una reforma fiscal, una reforma fiscal progresiva general desde hace muchísimo tiempo, desde que existe Izquierda Unida, una reforma fiscal progresiva basada en los principios de equidad y progresividad fiscal, que viene a querer decir en líneas generales, que pague más el que más tiene, que pague más la renta del capital, que es la renta del trabajo, que las pymes no estén pagando potencialmente más que las grandes empresas, pero sobre todo una cosa que echamos de menos este grupo en su propuesta o en su moción, que es la lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida. Eso es algo que echamos de verdad de menos en esta moción, porque ahí es donde está una verdadera reforma fiscal. No solo en la cuestión de los tipos, tal y como nosotros entendemos, y en la cuestión de que deben pagar más las empresas o en vez de pagar más la renta del capital que la renta del trabajo, evidentemente, sino que hay que habilitar a la hacienda pública y hay que habilitar a la Administración para perseguir los fraude fiscal para evitar la evasión de impuestos y para evitar la falta de pago de impuestos por muchas de las grandes empresas. Nos tememos que ustedes en esta moción pretenden quedar bien con las clases medias, con las clases trabajadoras, con estas propuestas que pueden ser interesantes o podrían ser interesantes en un momento dado, de cara a que podrían beneficiar a una parte de la sociedad, pero eluden esa evasión fiscal y ese fraude fiscal que realmente sí que está perjudicando, en la medida que con esa falta de ingresos se perjudica a los servicios públicos, a estas mismas clases medias y a estas mismas clases trabajadoras que están sufriendo recortes en sanidad, en educación y en otros servicios sociales porque no se están pagando impuestos por quien tiene que pagarlo en España. Eso también lo echamos de menos en esta moción, porque estamos hablando de que anualmente por fraude fiscal se están dejando de ingresar 42.700 millones de euros en España. Con 42.700 millones de euros se puede hacer mucho en muchos servicios sociales en España, por no hablar de economía sumergida, que también está haciendo que se pierda muchísimos ingresos por parte del Estado que podrían repercutir en estos servicios públicos. Por tanto, entendemos que una propuesta por parte del Partido Popular incoherente, en tanto que no responde a las políticas que realmente ha estado haciendo su Gobierno en el Gobierno central y que además no aplica medidas que son realmente necesarias para una reforma fiscal coherente y justa con las clases sociales, con las clases trabajadoras y con las clases medias, que sería habilitar realmente mecanismos para luchar contra el fraude fiscal y que paguen los que tienen que pagar, que hace mucho tiempo que no pagan impuestos en España. Muchas gracias. ...ha hecho un avance de lo que yo voy a decir, pero ahora voy a profundizar en otro punto que me parece incluso más importante de los que ha destacado Sebastián. En primer lugar, partir de la realidad, ¿no? Decirle a las señoras y a los señores del PP que realmente tienen que conocer la verdad de lo que pasa en la calle. Ya muy pocas personas defienden la gestión del Partido Popular. Y además de ello, es verdad que ustedes han decretado el final de la crisis, pero la crisis se ceba si cabe con más rigor que antes en mucha gente. En mucha gente que la mitad de las familias que están en paro, pues esa mitad de las familias ya no tienen ninguna prestación económica y creo que no hay que irse muy lejos para conocer a esas personas. Por otra parte, también la pobreza, los niños se ceba con especial virulencia la pobreza infantil. Y al mismo tiempo, esa incipiente recuperación de empleo de la que también hablaba Sebastián, que ustedes la venden con muchísimo optimismo, pues realmente es un abismo de desesperanza. Salario de miseria, horarios extensivos y finalmente, pues significa también escasez de derechos. Por tanto, creo que no acompaña ni una sola sonrisa social a ese optimismo del Partido Popular y no hay peor ciego que el que no quiere ver. La situación que se describe en la exposición de motivos para nada es la realidad que están viviendo muchas familias de Linares. Por tanto, partimos ya de no compartir esa exposición de motivos y además decirle que creo que la gente está muy decepcionada porque depositaron en el Partido Popular un enorme caudal de confianza y se le ha engañado miserablemente. Hacer también un inciso y destacar que lo que ustedes plantean suponen 450 millones de euros. 450 millones de euros que deja de ingresar las arcas públicas de la Junta de Andalucía. El 75% del gasto de la Junta de Andalucía son políticas sociales. Si este dinero se deja de ingresar, básicamente va a tener sus efectos negativos en la educación, en la sanidad, en la dependencia, en los comedores escolares, en las guarderías y además de ello, y también lo anticipaba Sebastián, supone que le han subido los impuestos a todos, no de manera progresiva ni mucho menos, y ahora se los tratan de rebajar a unos pocos. Y es verdad que en Andalucía especialmente la gente no es tonta y saben que ustedes prometieron que iban a bajar los impuestos y que los han subido, Sebastián ha dicho 30 veces, te corrijo Sebastián, 50 veces. Y eso ha supuesto para las clases medias y trabajadoras que hayamos pagado más en estos tres años 23.000 millones de euros. Y esa es la realidad, esa y no es de ninguna otra manera. Y además lo que plantean, si le quitamos 450 millones a las arcas públicas de la Junta de Andalucía, nos encontramos que a quien estamos perjudicando, a quien estamos haciendo daño, es precisamente a las personas que están en paro y a las familias más vulnerables. Porque lo único que tienen esas personas, ya que no tienen trabajo, lo que tienen es ese colchón de lo público, esa cobertura pública que le permite que cada mañana su hijo vaya a un colegio público donde este colegio es gratuito, donde tiene una enseñanza de calidad, donde tiene los libros de texto. Le permite que cuando esos niños o esos padres o esos tienen una cita inesorable, como todo el mundo tiene con la enfermedad, se les atienda en su centro de salud o en un hospital que no hay copago. También significa que si tienen personas mayores a su cargo van a tener plaza de residencia, ayuda a domicilio y también significa que si tienen un hijo con discapacidad van a tener, puesto que viven afortunadamente en Andalucía, van a tener más prestaciones y más ayuda a la dependencia que en el resto de España. Pues bien, ahora mismo usted quiere detraer esos 450 millones de todos esos servicios públicos que dan cobertura a las personas que menos tienen. Veamos a quién quieren dirigir ustedes esas deducciones y esa bajada de impuestos. Pues pretenden deducir y aplicar bajada de impuestos a los que perciben hasta 60.000 euros. Pretenden que sean deducciones para aquellos padres que pueden pagar servicios privados, que llevan a su hijo a la guardería privada, al colegio privado, que tienen que pagar libros de texto porque van a la privada, que dan clases de inglés en academias privadas, que además plantean que a partir de los 176.000 euros que una persona perciba por herencia que se le rebajen los impuestos y además que aquel padre que le pueda dar a su hijo con unos fines muy loables, pero que le pueda dar a su hijo 50.000 euros que no pague impuestos. Como usted comprenderá, esa no es la filosofía que va a defender el Partido Socialista y nunca podríamos aprobar esta moción. ¿Qué es lo que tendrían ustedes que hacer? Pues el camino inverso al que han recorrido. Bajar el IVA, que graba igual a pobres y ricos. Quitar los copagos. Por ejemplo, bajar las tasas universitarias, aunque en Andalucía sean las más bajas. Hacer posible que haya más becas en vez de reducirlas en 276 millones. Evitar el fraude fiscal. Todas esas son las medidas que a nuestro juicio tendría que tomar el Partido Popular. Sé que me va a decir, porque he leído el debate que se tuvo sobre este tema en el Parlamento andaluz, y sé que me va a decir que este es un magnífico plan de empleo. No. Esto es un plan de exterminio para las personas que están siendo víctimas de la crisis. Perdóneme que se lo diga así. Esto es perjudicar gravemente a todas esas personas que no pueden pagar servicios privados. Y además de ello, también insistirle en otro aspecto, es la enorme carga ideológica que tiene esta moción. Tiene carga ideológica porque lo que pretende es deteriorar los servicios públicos para hacer posible que las iniciativas privadas prosperen. Si ya no tenemos ladrillos, ahora nos vamos a la educación, nos vamos a la sanidad. Hacemos que las empresas, las grandes empresas, ganen, tengan oportunidades de negocio y yo aplico deducciones a aquellas personas que pueden pagar ese tipo de prestaciones. Entonces, insisto que nunca vamos a entrar por ese aro. Hablaban ustedes también de la presión fiscal en Andalucía. Pues bien, si hablamos de presión fiscal en euros por habitante, tengo que decirle que somos la novena comunidad autónoma. Va desde Baleares con 682 euros, Cataluña, Comunidad de Madrid, La Rioja, Cantabria, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y después está Andalucía con 479 euros de presión fiscal por habitante. También anticiparle para acabar esta primera intervención que en nuestro programa electoral de la autonómica llevamos también una reforma fiscal, pero una reforma fiscal condicionada. Decimos que cuando el Gobierno pague 1.235 millones que debe a la comunidad autónoma en concepto de IRPF, que nosotros ese dinero íntegro lo vamos a devolver a los bolsillos de los ciudadanos y lo haremos en cuanto que se salde esa deuda. Así no tocaremos servicios básicos, no tocaremos ningún pilar del estado de bienestar. Esa es nuestra propuesta, devolver a las clases medias, a las clases trabajadoras el dinero, pero una vez que ustedes nos paguen los incrementos que han producido de IRPF y que no le han dado nada a las comunidades autónomas. Muchas gracias. Los dos grupos políticos era algo que ya no esperábamos, pero han puesto como que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho todo eso sencillamente por gusto. Mire usted, señora Parra, los máximos culpables y responsables de que la crisis haya sido mucho más profunda en España que en el resto de Europa ha sido culpa suya, culpa de su partido, con el señor José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza. En el año 2004 se encontraron con un país con un superávit económico. Se dedicaron a invertir de forma desenfrenada y temeraria, que ha tenido unas consecuencias devastadoras para nuestro país y que aún estamos pagando los españoles. Entre el año 2008 y el 2009 los ingresos tributarios se desplomaron, pasaron del 41,1% al 35,1% del PIB. 68.000 millones de euros bajó la recaudación, seis puntos porcentuales, mientras que en el resto de Europa esta bajada solo fue del 0,14%. Quince veces menos. En cambio, el gasto, que estaba en torno al 38%, se desbocó hasta el 46,2%. Cuando el Partido Popular accede al Gobierno en el 2011, se encuentra con un país con la mayor desigualdad sufrida nunca. Se habían destruido tres millones y medio de empleos. Estaban en peligro los servicios básicos. España se había convertido en el segundo país, en el segundo, con mayor tasa de pobreza según la OCDE. Estábamos al borde del rescate y de la intervención. Pues muy bien, señora Parra, han pasado tres años. Las cosas no han sido como nosotros no hubiesen gustado. Pero le puedo asegurar que se ha controlado el déficit público, que no nos ha intervenido ni nos han rescatado, que la situación económica mejora, les guste a ustedes o no les guste y que se está creando empleo. No al nivel que nos gustaría, pero se está creando empleo. Es el momento ahora de que los españoles, sobre todo los andaluces, sean recompensados por los grandes sacrificios que han tenido que hacer. Por eso es cuando ahora hay que poner en marcha esta reforma fiscal. Ustedes hablan de lo que ha estado haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy, de las subidas que se han subido los impuestos 30 veces, 50 veces. Me extraña que no hagan referencia a las subidas que hemos tenido nosotros aquí en Andalucía. Mire usted, el señor Griñán ahora mismo va a ser conocido por otras cosas, pero aquí en Andalucía, siendo consejero de Economía, era conocido como el conde Drácula. El conde Drácula porque por chupar nos chupó la sangre a todos los andaluces, que en dos años nos subió los impuestos un 30%, señora Parra. Eso lo hizo el señor Griñán. Es gracioso que sigan ustedes RQR con las políticas del señor Mariano Rajoy, pero este ayuntamiento le debe mucho a las políticas del señor Rajoy. Le debe mucho. Hombre, por supuesto, señor Moya. Sí, sí, usted puede hacer todos los espamientos que usted quiera, pero gracias a las políticas del señor Rajoy, este ayuntamiento ha pagado a los proveedores que ustedes llevaban años sin pagarles y por lo que se ha podido mantener los puestos de trabajo. Gracias a las políticas del señor Rajoy, la Junta de Andalucía nos tiene que pagar la deuda en materia social, que a 31 de diciembre del 2014 ascendía a un millón de euros solo en dependencia. Y gracias a las políticas del señor Mariano Rajoy, sí, señor, sí, puede decir usted todo lo que quiera, pero es así, señor Moya. Y gracias a las políticas del señor Rajoy, la Junta de Andalucía nos va a tener que pagar en tiempo y forma esos planes de empleo que lleva ejecutando con dinero de Europa y que le ha valido para hacerse publicidad al Partido Socialista y que, sin embargo, los sueldos y los salarios lo está pagando a pulmón este ayuntamiento porque ellos no nos ingresan el dinero. Y gracias a las políticas del señor Rajoy, este ayuntamiento recibe año tras año más dinero que nunca de la participación de los tributos del Estado. Pero de todas maneras, como yo aquí no he venido a hablar de política nacional, sino de política regional, y es una moción que se lleva para Andalucía, voy a seguir hablando de esa moción. Mire usted, las medidas que nosotros llevamos a cabo son el mejor instrumento, con todo lo que usted diga, señora Parra, para la creación de muchos puestos de trabajo en Andalucía y en Linares. Es una reforma fiscal para Andalucía por la que los andaluces y nuestras empresas van a dejar de estar penalizados por vivir e invertir en Andalucía, que va a evitar la huida de nuestras empresas a otros territorios y que va a favorecer que otras empresas vengan a nuestra comunidad. Tenemos que intentar eliminar la brecha fiscal entre Andalucía y el resto de España, porque nos resta competitividad a nuestra economía y lastra nuestro desarrollo. Y lo tenemos que hacer acercando la fiscalidad autonómica andaluza a la que ya disfrutan el resto de las comunidades autónomas. Estas medidas nos hacen más equitativos y más competitivos. Son unas medidas que, como usted dice, nos van a dejar 450 millones de euros en los bolsillos de los andaluces, pero que además van a generar una actividad económica de 3.000 millones de euros, lo que supondría generar unos 50.000 empleos en nuestra comunidad. Con estas medidas conseguimos un mayor poder adquisitivo para los andaluces con renta más baja. Ya le he dicho que los ingresos serían máximos de 35.000 euros para declaraciones individuales. En ellas se promueve la igualdad, se ayuda a conciliar la vida familiar y laboral y fomentamos la población joven en los pueblos. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones proponemos una disminución progresiva del impuesto, con bonificaciones graduales hasta su desaparición en el caso de familiares directos. Queremos que Andalucía tenga las ventajas fiscales que ya disfrutan otras comunidades en España. Proponemos aumentar las reducciones en la base imponible por razón de parentesco en el caso de familiares de primer grado. Proponemos una reducción en la base imponible en herencia para todos los herederos de 175.000 euros. No es comprensible, no es comprensible. Sí, 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 no se rían, pero sí es que ahora mismo está. Una herencia de 175.000 euros está exenta. Sin embargo, una de 176.000, por el hecho de cobrar 1.000 euros más, paga 26.000 euros en impuestos. Y eso creo yo que sí que es verdad que no es justo. Y esa es la justicia social que tiene el Partido Socialista. Proponemos que un padre pueda donarle a su hijo lo que será su primera vivienda habitual, hasta un valor máximo de 120.000 euros, sin necesidad de que tenga que donarle esos 120.000 euros en efectivo, como pasa ahora mismo. Pretendemos reducir la tributación de las transmisiones que realicen los particulares y favorecer el tráfico mercantil en Andalucía. Queremos que esa reducción tributaria afecte especialmente a los jóvenes que compran su primera vivienda, a las viviendas de protección oficial, a las familias numerosas y a las personas con algún grado de discapacidad, porque precisamente los colectivos más vulnerables son los que deben tener un mejor trato fiscal de los poderes públicos. Esta moción supone una auténtica reforma fiscal para una tributación más justa y más competitiva en Andalucía, porque afecta a la esencia de nuestra estructura impositiva autonómica. Supone una reforma progresiva en la que quien más renta tiene más contribuye y en la que se establecen beneficios fiscales para los colectivos más vulnerables de toda nuestra sociedad. Además, le quería hacer mención al señor Martínez, como que ustedes abogan por una reforma fiscal en la que más paga el que más tiene. Ustedes han podido llevarlo a cabo. Ustedes han sido parte del Gobierno en estos dos últimos años en la Junta de Andalucía. Pues no lo han llevado a la práctica. Mire usted, aquí en Andalucía pagamos el canon del agua. Y el canon del agua es exactamente igual para todos los andaluces. Da igual lo que ganen los andaluces. Da igual que no tenga ingresos o da igual que tenga mucho ingreso. Han subido el canon variable en un 20% y el canon fijo en un euro al mes. Y eso lo paga la persona que no tiene ingresos como la persona que sí tiene ingresos. El impuesto sobre las bolsas de plástico lo pagan exactamente igual los que no tienen ingresos como los que tienen ingresos. Y ya para colmo de los colmos, justamente en la Junta de Andalucía es curioso que lo que hacemos también es que pagamos el servicio doméstico a los ricos, porque también existe esa deducción sin límite de renta. O sea, aquí las rentas pequeñas es verdad que seguramente no se puedan costear el tener el servicio doméstico, pero sin embargo nosotros sí deducimos una cuota por el servicio doméstico a los ricos, que son los que se pueden permitir ese tipo de servicios. Gracias. Pues la tiene el señor Moya, porque su compañera lo ha mencionado y pide la palabra. Pero usted no dirige esto, ¿a que no? Pues esté usted en su sitio que es donde debe de estar. Señor Moya. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Prieto, de verdad, me deja usted… Le tenían que hacer, no este ayuntamiento, todos los ayuntamientos le tenían que hacer un estatuto al señor Rajoy. Verá, la participación de ingresos del Estado, que es lo que le paga el Estado a todos los ayuntamientos, va en función de los ingresos que tiene el Estado. No es por ventura y graciable por parte del presidente del Gobierno. Verá, hay una cosa que sí era graciable por el presidente del Gobierno, y era no cobrarnos casi un 6% por ese magnífico plan de pago a proveedores que hicieron ustedes para que…, parece ser que solamente el ayuntamiento de Linares fue para los 8.000 municipios de toda España. Por cierto, nosotros, es verdad, tuvimos que pedir 14 millones, otros ayuntamientos gestionados magníficamente por su partido tuvieron que pedir como unos 268. O sea, que hay una gran diferencia. En cuanto a lo que me decía usted de la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con nosotros en algunos programas, pues sí es verdad. Y como usted bien decía, lo hemos tenido que soportar durante unos meses a pulmón. Bueno, imagino que será por la buena gestión que tiene Económica este concejal y este equipo de Gobierno. Muchísimas gracias, señora Prieto. El debate, pero sí ha sido un par de cosas. En primer lugar, que Acusar a Esquerda Unida no haya hecho una reforma tributaria en Andalucía, cuando ni siquiera teníamos la consejera de Hacienda, como usted perfectamente sabe, bueno, pues no sé, es una forma de querer, bueno, entrar en un debate que no tiene mucho sentido. Aparte de que yo cuando me refiero a la reforma fiscal me refiero a la reforma de la Hacienda en general y del que haya más inspectores de Hacienda, entre otras cosas, para que se pueda luchar contra el fraude fiscal. Y a esa es la reforma en general a la que me refería. Pero yo solo voy a decir una cosa que usted la ha retratado perfectamente y que retrate perfectamente al Partido Popular. Que usted me diga, en una comunidad autónoma o en un país donde hay tanta gente que está pasando hambre, que el problema es que 176.000 euros pagan 26.000 euros de impuesto por una herencia. Por favor, una familia que recibe 176.000 euros de una herencia. Ojalá pudiera yo pagarlo, como están diciendo por aquí en el público. Muchas gracias. Bueno, sí que tengo que hacerle algunas puntualizaciones a la señora Prieto. Por ejemplo, el hecho de que cuando ustedes llegan al Gobierno prometieron que esto iba a ser la panacea. Llegaba Rajoy, los mercados comían en su mano y ya todo estaba arreglado. Iban a crear tres millones y medio de puestos de trabajo. Pues hoy tienen 600.000 parados más que cuando llegaron al Gobierno. Esa es la realidad, esa es la buena gestión. La deuda era un 75% del PIB, ahora es un 100%. Eso lastra a las generaciones venideras. Estamos hablando de más de un billón de euros. Esa es la gestión del Partido Popular. Ustedes han evitado el rescate, falso. Ustedes han rescatado, han rescatado a los bancos y le han dado del dinero de los contribuyentes cuando no nos iba a costar nada, 70.000 millones de euros para salvar a Rato y a Blesa, a sus amigos, de una gestión fraudulenta de los bancos. Y esa es la realidad. Con esos 70.000 millones se podría haber sacado del paro en un año a un millón de parados. Pues fíjese, esa es la magnífica gestión del Partido Popular. De manera que la recuperación no ha llegado al 90% de la población, solamente le han llenado el bolsillo con sus políticas y han sido exitosas para la grande fortuna y para las grandes empresas. Eso es el resultado de la política del Partido Popular. Y le echa usted en cara a los ayuntamientos que le dan la PIE. Yo ya estoy harta de contarles que la PIE no es graciable, que Rajoy no es un señor feudal, que la PIE depende de los ingresos del Estado. Y cuando han dado el plan de pago a proveedores, lo que han hecho es sangrar a los ayuntamientos. Han sido, dice usted el conde Drácula, los conde Drácula han sido ustedes, los vampiritos, sangrando a los ayuntamientos. Y le han cobrado a la Junta de Andalucía el FLA, se lo han cobrado 980 millones. No se crean ustedes que esto ha sido gratis. La fiesta no ha sido gratis. Entonces, no vengan ustedes aquí a darse golpes de pecho porque ya está bien. Ha metido usted por ahí el tema, así hablando de Griñán. Yo lo que le pido, lo que dice el juez Ruz, por favor, que Hacienda y que el señor Montoro entregue y le diga al señor, al juez Ruz cuánto ha defraudado el Partido Popular. Eso es lo que queremos saber ahora mismo. ¿Cuánto ha defraudado el Partido Popular? Entonces, que le contesten al juez Ruz, que la agencia tributaria tiene esa obligación y Montoro, que es el ministro, que le conteste. Porque estamos hablando de fraude fiscal y parece que los demás son los que defraudan. El pobre tico que va a hacer un chapú o que pinta una reja de una casa. Y aquí hay que hablar de los que defraudan de verdad. Deducciones para unos pocos. Habla usted de deducciones, familias numerosas con miembros con discapacidad. Y aquí entra el tema de la dependencia. Le han quitado a Andalucía 400 millones. Salió un real decreto donde se decía que se suprimían las altas de la seguridad social, que se reducía un 15% las prestaciones económicas que se daban a las cuidadoras. Casi todas ellas son mujeres. Y además de ello, se ralentizaba la entrada de nuevas personas dependientes. ¿Sabe usted quién firmó ese real decreto? Sí, lo sabe, ¿verdad? El secretario de Estado del momento, Juan Manuel Moreno Bonilla. Ese fue el que firmó el real decreto que acabó, que dinamitó la dependencia. En Andalucía cada día se gasta en dependencia tres millones de euros. Se atiende a 163.000 beneficiarios. La Junta de Andalucía ha tenido que pasar de aportar lo que decía la ley, que era un 50-50, a un 72%. Y la verdad, cuando esto se entiende, cuando esto realmente se entiende, es cuando tienes delante a personas que están muy afectadas. Yo el otro día, cuando comentaba estos datos, puesto que estamos en campaña, una señora que estaba entre la gente del público se levantó y dijo «Tengo una hija con parálisis cerebral. Lleva usted toda la razón. Me han quitado la cuota de la seguridad social, ya no cotizo. Me han rebajado la prestación económica y ya no tengo ni para comprarle medicamentos a mi hija». Ese es el drama de la gente que ustedes no quieren ver y que se da en la calle y que se da con la gente que está viviendo. Penurias económicas. Las deducciones por gasto por guardería. El 95% de los alumnos tienen bonificaciones y el 40% son totalmente gratuitas. Desde el año 2009 no se ha subido el precio. Deducciones en educación. Ustedes han rebajado los presupuestos en educación un 30%. Aquí los libros de texto son gratuitos. Benefician a 920.000 alumnos. Apostamos por la escuela bilingüe, no necesitamos ir a la academia privada. Se benefician 275.000 alumnos. Deducciones por gasto universitario. Las tasas y precios de grado son las más bajas de España. Un máster que vale en Madrid 5.000 euros en Andalucía cuesta 1.000. Además, se va a fraccionar las tasas, la matrícula en 10 meses. Piden deducciones para adquisición de prótesis y órtesis. En Andalucía ya se subvenciona la adquisición de estos productos ópticos, audífonos, adquisición, renovación y reparación de prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Hablan también de deducción de adquisición de vivienda. Pues bien, los jóvenes, se refieren a los jóvenes, se benefician en Andalucía de tipos reducidos en impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la adquisición de la vivienda habitual y en la constitución de la hipoteca. Mientras, el Gobierno de España han eliminado la deducción por alquiler de vivienda habitual. Por tanto, es que quieren ustedes a Dios rogando y con el mazo dando. Eliminación de impuestos de sucesiones. El 93% de los andaluces que presentaron autoliquidaciones por el impuesto de sucesiones no tuvieron que pagar nada. Por eso le he dicho que ustedes es que quieren legislar y quieren hacer las cosas para unos pocos, para el 10% de la población. Entonces, lo siento mucho, pero le vamos a decir que no, porque pretenden beneficiar a unos pocos y porque pretenden, al final, deteriorar los servicios públicos para que afloren los negocios privados. Muchas gracias. Moya, con el plan de pago a proveedores. Quizás si hubiese pagado él en tiempo y forma a esos proveedores no hubiese tenido que pagar ningún tipo de interés. Un poco por contestarle ya al señor Martínez Solá. Señor Martínez, usted hablaba de un cambio en la reforma y hablaba sobre el fraude fiscal que se hace y todas esas cosas. Yo lo único que le voy a decir es que me extraña que no entre a valorar un poco las medidas que nosotros presentamos hoy, más que nada porque aquí puede hacer usted el discurso que usted quiera, pero es verdad que ya Izquierda Unida pocos lo creen. Pocos lo creen en el momento en que ustedes públicamente han dicho que quieren ir acompañados de la mano con otra formación a las próximas elecciones. Y entonces, más que nada, la reforma tributaria que presenta esa formación es la de implantar una renta básica universal. Implantar una renta básica universal que cuesta 145.000 millones más de lo que se está recaudando ahora mismo solo para pagar esa renta básica. La evasión de capitales que hay en Grecia no va a ser nada con la que puede haber en España. Y al final, esa renta básica la vamos a tener que pagar absolutamente todos los españoles, que vamos a tener que pagar una media del 55,5% del IR. Si quiere, son las medidas 549, 552, 553 y 556 del programa electoral del Partido Socialista. Dice que viene agarrada que si el Partido Popular desde el Gobierno Central le pagan, llevarán a cabo esta medida. Si no, no la llevarán, aunque sean buenas para los andaluces, ustedes no la llevarán, porque están pendientes de que el Gobierno Central le pague. Pues quizás no hace falta que les pague el Gobierno Central. Lo único que podían hacerle a sus amiguitos, sus compañeros de partido del Partido Socialista, ese que se han llevado el dinero de todos los parados de andaluces, que devuelvan ese dinero, que devuelvan ese dinero y verás cómo se puede llevar a cabo todo este tipo de políticas. Eso es lo que tiene que hacer el Partido Socialista. Gracias, señora Parra. Ha hecho usted y me va a obligar a hacer un viaje a las cloacas del PP. Me obligo usted a viajar y vamos a viajar. El caso Gürtel, la mayor trama de corrupción de este país. Saquearon sin escrúpulos las arcas públicas. Transformaron dinero público, que nació del esfuerzo fiscal que pagamos todos, en fondos opacos, elementos de ostentación y sobornos. Contratos públicos con un fin muy privado. Decenas de millones evaporados en paraísos fiscales. La trama pagó actos del PP con dinero negro, con facturas sin IVA, sobre en B de muchos de sus dirigentes, entre ellos Moreno Bonilla. Adjudicaciones sin concurso. La doble contabilidad. El pago en dinero negro de los que gestionaban el dinero público. El linchamiento y la inhabilitación a Baltasar Garzón, por destapar el burte. Ana Mato, el Jaguar y la comunión del niño. Jaume Mata, el ministro de Aznar, el presidente de Baleares. El caso Palmarena, el velódromo de oro. En la construcción del velódromo llegó a pagarse sobre costes superiores al 400%. Los negocios genoveses del taro Urdán Garín, en Baleares y en la comunidad de Valencia. El caso Brugal, un caso del expresidente de la Diputación de Alicante, que huele muy mal, era un contrato de basura. Don Carlos Fabra, ciudadano ejemplar para Rajoy. Después de ocho años mareando la perdiz, es el hombre más afortunado de España. Cuatro veces le tocó la lotería. Por fin ha sido acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. Le han impuesto una fianza de 4,2 millones. Javier Arenas, que también tenía quien le escribiera, el bigote, pidiéndole en junio de 2003 que interceda de nuevo para que el PP le pague las deudas pendientes. La operación púnica y la enredadera inversión jiennense en la Carolina, el concejal de la Carolina. Tarjetas, viajes a la isla afortunada de Monago, que tenía muchas visitas a la isla afortunada. También de los EREs, yo solamente conozco de los EREs, mire usted qué casualidad, a Ramón Polo, del Partido Popular. Es concejal de la Carolina y es diputado provincial, prejubilado de la empresa Grés, de Vilches, donde solo había trabajado 170 días. Qué casualidad. Y, en definitiva, que realmente yo creo que en vez de gaviotas tienen ustedes demasiados pájaros de cuenta. Muchas gracias. Gracias. Ahí no, viene usted. De esta corporación también le tocó a alguien varias veces. Compañero suyo, precisamente. Compañero suyo. Mire usted, así podemos seguir absolutamente toda la tarde. Miserias, por desgracia, las existen todas y son personales, van. Pero es que usted hace referencia a Juanma Bonilla, pero es que yo le puedo decir que el que se la va a llevar bien calentito ha sido el marido de Susana Díaz, con los cursos de formación. Con los cursos de formación, señora Parra. Señora Parra, con los cursos de formación. Así que, si quiere, podemos seguir así, pero no creo que este sea el caso de la moción. Ya no voy a dar más. ¿Está del niño Jesús, que no doy más palabras? Bien, vale. Vamos a lo que vamos. Venga, sigue. Punto número 12. Bueno, hay que votar. Esto, como es natural. Voto a favor. Si es que ya, es que con tantas charlas. Voto en contra. Punto número 12. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre solicitud de declaración de las barriadas de Arrayanes e Ignacio Villalonga como área de rehabilitación integral. Señor Martínez Solás, por la Izquierda Unida, tiene... Villalonga, según el Ministerio de Fomento, en su informe, análisis urbanístico de barrios vulnerables, en la edición de 2011, es declarado de alta vulnerabilidad por los indicadores que a continuación se describen. Las tasas de paro son de 10 puntos por encima de la media municipal, así como la tasa de paro juvenil, situada muy por encima incluso de la autonómica. El porcentaje de ocupados eventuales y de ocupados no cualificados también son superiores a las medias municipales. La población supera los 8.500 habitantes con una tasa de dependencia del 29,86%, lo que supone que más de 2.500 personas dependen de algún subsidio o ayuda por parte de la Administración. El número total de viviendas son 2.983, de las cuales 1.322, un 44%, han sido promociones públicas realizadas por distintas Administraciones en compraventa con cualificación de VPO 516 viviendas, 17% son de gestión pública de la Junta de Andalucía de Alquileres Sociales, lo que supone que más de un 60% la suma de las dos. La inmensa mayoría corresponde a viviendas de residencia habitual. La práctica totalidad de las edificaciones supera los 30 años, el 82%, y el 25% supera los 50, por lo que por su antigüedad requieren mejora en su habitabilidad, así como mantenimiento y rehabilitaciones que por las características de la población no es posible asumirlos, provocando la degradación de los mismos, pudiendo llegar a convertirse en infraviviendas. Dentro del Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que iba a ser aprobado en próximas fechas hasta que se produjo la disolución del Parlamento, se contempla el instrumento para el fomento, la coordinación y el desarrollo de actuaciones de rehabilitación integral y reactivación urbana en ámbito urbano, donde se concentran procesos de segregación urbana y graves problemas de carácter habitacional, que afectan a sectores de población en riesgo de exclusión social, cuando las especiales características y amplia dimensión y diversidad de las problemáticas a abordar, aconsejan la intervención directa y coordinada de la Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con los correspondientes ayuntamientos y demás administraciones públicas. Este instrumento es la declaración de estas barriadas como área de rehabilitación integral. Las actuaciones que los distintos agentes intervinientes desarrollen en la área de rehabilitación integral tendrán como objetivo principal invertir los procesos de degradación urbana y residencial, favoreciendo la integración en la ciudad, la cohesión social y el desarrollo económico del ámbito de actuación. Para ello, perseguirá la mejora de las condiciones de alojamiento de la población, a la vez que otros aspectos de carácter urbanístico, social, económico y ambiental. Las actuaciones en la área de rehabilitación integral priorizarán en su desarrollo la cohesión social, la participación de los colectivos vecinales afectados y la coordinación entre las distintas Administraciones públicas actuantes. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos. Uno, exigir a la Junta de Andalucía la aprobación del decreto por el que se regula el plan marco y rehabilitación de viviendas de Andalucía con dotación presupuestaria suficiente para su ejecución y puesta en marcha. Y dos, declarar al conjunto de barriadas Arrayanes e Ignacio Villalonga como área de rehabilitación integral. Muchas gracias. Presidente, señoras y señores concejales y público que ya de forma… Yo creo que los tenemos que incorporar últimamente… Los tenemos que incorporar ya un poco a estos plenos. Mire usted, señor Martínez, yo podría coger y decirle… Pues mire usted, me parece muy bien, vamos a aprobar esto, pero me tendría que hacer un examen de conciencia y admitir que estaría engañando a todos los habitantes, tanto de Arrayanes como de Villalonga. ¿Y por qué estaría engañándolos? Lo primero que hay es que en el borrador del decreto, que está colgado en la página web, no aparece la denominación de áreas de rehabilitación integral en ninguno de sus párrafos. En ninguno de sus párrafos, ¿eh? Es decir, no hay como si se produce en el decreto que ahora mismo tenemos vigente en la Junta y en el real decreto que todavía tenemos vigente en el Estado y que sí da instrumentos precisamente para dar solución a esa barriada o a cualquiera otra. Yo sé que el papel es muy sufrido, aguanta lo que le echen y que cuando decimos exposición de motivos pues echamos ahí oreganillos, ¿no? Pero claro, los oréganos hay que ponerlos para que se vea. Pues claro, si nosotros decimos que el conjunto de la barriada de Arrayanes e Ignacio Villalonga, según el Ministerio de Fomento en su informe de análisis urbanístico de barrios vulnerables y entre paréntesis pone edición del 2011, es declarado de alta vulnerabilidad por los indicadores que a continuación se describen, tenemos que decir que efectivamente hay una edición del 2011 que hace un análisis urbanístico de barrios vulnerables, pero también hay que decir que el análisis que se hace de estos dos barrios son dos análisis, uno que corresponde al año 91 y otro que corresponde al año 2001. De tal manera que los datos que usted aquí refiere, los porcentajes de viviendas, de ocupación, de etcétera, 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 corresponde al 2001, que creo que ha llovido un poquito desde entonces para acá. Yo tengo mala memoria, muy mala memoria, pero ¿es posible que allí se hayan echado más de cinco millones de euros en algunos edificios? Y que las condiciones actuales, yo le aseguro a usted que no son las que usted refiere aquí. Podría hacer, como tengo por costumbre en algunas ocasiones, pero visto el debate anterior me lo voy a evitar, de hacer un poquito de pedagogía. Y que cuando hablamos de vulnerabilidad, el término vulnerabilidad no es el término vulgar de la palabra, sino que viene definido perfectamente, viene definido por el Ministerio de Fomento y hace referencia a tres tipos de vulnerabilidades con 27 indicadores. 27 indicadores. Ustedes hacen aquí referencia a uno, dos y tres y dicen, bueno, pues como tiene tres que son muy chungos, pues vamos que nos vamos. Y no es así. Si ustedes quieren realmente que se haga un plan integral en la barriada de Arrayenes y en la barriada de Villalonga, quiten el primer punto. Quiten el primer punto. No es necesario aprobar ese decreto al que ustedes hacen referencia. Porque si tenemos que esperar a que se apruebe un decreto, primero tenemos que esperar a que se nombre un nuevo gobierno, después que se haga un nuevo decreto, después, si queremos hacerlo de acuerdo con el decreto, mire usted, este no es un procedimiento, ¿eh? Que este no es un procedimiento. Que el procedimiento, primero, que quien tiene competencia para declarar a esas zonas, no a esas áreas de rehabilitación integral, quien tiene la competencia es la Junta de Andalucía. Nosotros no tenemos ninguna competencia para eso. El ayuntamiento lo único que tiene que hacer es solicitar de la Junta. Pero no es decir, oiga, mire usted, que en el pleno nos juntamos y que queremos que hagan ustedes esto. No, mire usted. Tiene que hacerse una memoria. Le voy a decir exactamente lo que tienen los datos y documentos, etcétera, etcétera, que tienen que aportarse. Hay que aportarse una memoria explicativa y justificativa del área, que incorpore datos de las características urbanísticas del ámbito propuesto y del parque residencial y sus correspondientes ocupaciones, así como el de la población, su estructura social. B, planos de información y delimitación de área. Es decir, que no es, mire usted, que queremos y ya está. Porque Izquierda Unida dice que en el año 2001, pues allí había tantas viviendas y que había tantos parados y cosas de ese tipo. Porque, claro, ¿por qué si nosotros lo que queremos es que se forme un área de rehabilitación integral, no circunscribimos allí? Es que la barriada andaluza no necesitaría un buen repaso o cualquiera otra. ¿Por qué esperar a un decreto cuando tenemos un instrumento vigente, un instrumento vigente, que es el Real Decreto 2066 del 2008 como decreto marco y el Decreto 395 del 2008 y 266 del 2009 de la Junta de Andalucía? Que nos permite, que ahí sí viene perfectamente, en el capítulo 9, mejora de ciudad existente, las áreas de rehabilitación de barrios y de centros históricos. Y dice cómo hay que pedirlo, qué es lo que hay que hacer, qué documento hay que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que si realmente lo que queremos es empujar a esa barriada o a cualquiera otra, lo que tendríamos que hacer es, en primer lugar, eliminar de la petición el primer punto. Es decir, no supeditar la calificación de esa zona a que se apruebe un decreto nuevo, que por otra parte estaríamos contradiciendo el propio decreto, porque el decreto dice que estos programas, los programas no de este tipo, sino en general de todos los programas que se prevén en el decreto, dice que hay que tener la participación de la población, la igualdad de género, la búsqueda de integralidad, perspectiva multidisciplinar, trabajo en red, justicia social, la búsqueda pedagógica. Es decir, que todo esto, en fin, las parafernalias que normalmente suele meter Izquierda Unida para hacer cualquier cosa, por muy somera que sea. Entonces, reitero, la propuesta desde mi grupo es elimine usted la primera parte, no al decreto, se aprobará ese u otro o el que sea necesario cuando el equipo de gobierno que salga de la alumna sea pertinente, solicitar que efectivamente en el área correspondiente de este ayuntamiento, en la comisión correspondiente de este ayuntamiento, pues hagamos no un estudio, sino ver cuáles son las barriadas donde se necesita la actuación, preparar una pequeña memoria y solicitar de la Junta de Andalucía, que reitero, según el decreto lo pone claramente. Es decir, el mapa de las áreas la fija la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque es el que tiene la tela, lo del taco. Ellos son los que tienen la tela. Y lo que lo puede hacer es decir, bueno, ahora llega, te metes en Cádiz y verás tú allí si hay zonas de ese tipo. Te metes en Huelva últimamente, tela marinera, en Málaga, en Sevilla. Porque realmente en ese informe al que usted hace referencia en el 2011 hay fichas de análisis que se han hecho en el 2010, pero de zonas de otras poblaciones que no corresponden en Jaén. En Jaén la última que hay es la del 2001. Y podríamos coger y sacar esto para adelante. Si usted no quiere, porque como es su moción, usted la presenta como usted le dé la gana, como no podría decir de otra forma, yo le pido a usted, por favor, que admita que podamos votar la moción los puntos por separado, el primer punto y el segundo. Si eso lo hace usted así, yo el segundo lo voy a aprobar. Pero junto con el primero no, porque me voy a hacer cómplice de un engaño a estos señores, porque esperar a que se haga un gobierno nuevo, que se nombre un nuevo plan, que ese plan permita este tipo de cuestiones, etcétera, etcétera, pues no sé dónde vamos a llegar. Y en última instancia, hombre, si digo que en última instancia, que me da igual porque yo lo que sí voy a hacer es que en la próxima comisión que tengamos al efecto, lo que voy a solicitar es que por parte de los servicios sociales nos digan cuáles son las zonas de más vulnerabilidad aquí y ya si se acuerda que se pida esto, pues que se pidan los otros también. Entonces, me da lo mismo incorporarlo ahora como transaccional que después pedirlo en la comisión pertinente. Pero yo le pido o bien que permita que elimine la primera parte, lo del decreto, porque se puede hacer la segunda parte con la legislación vigente, mejor creo yo que con la que viene. Si no lo hace así, que nos permita votar el primero y el segundo punto. Y si nos achucha usted a que hay que votarlo o todo y o nada, pues tendremos que abstenernos. No vamos a votar en contra, evidentemente, pero nos vamos a abstener de la situación. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, nosotros vamos a apoyar esta moción, pero evidentemente hay dos puntos que no tienen por qué ir juntos, como aquí están, aquí se piden dos cosas. Lo de exigir la aprobación de ese decreto y lo de decretar el conjunto de las barriadas de Arrayanes y Villalonga. Pero claro, nosotros vamos a votar esto si articulamos de alguna forma que haya otras partes de la ciudad que se puedan incluir también aquí, no solamente Arrayanes y Villalonga. Porque evidentemente hay mucha vivienda pública en otros lugares de la ciudad y que el diagnóstico puede ser muy parecido. vive gente mayor, con poco poder adquisitivo, con pocos recursos y yo creo que sería diferenciar unos ciudadanos de otros. A ver cómo articulamos esto para hacerlo de esa forma. Independientemente que, por supuesto, esto deberá haber acompañado de alguna forma de algunos estudios técnicos que tengamos, de estudios del bienestar social, etcétera, como he dicho antes el portavoz del Partido Popular para que tenga más consistencia. Pero en principio nosotros sí vamos a votar esta moción, hombre, si se nos permite el que se incluya en otras zonas de la ciudad. Es decir, que se está… Yo creo que ha dado la clave la intervención del señor Gómez en el sentido de que no se nos excluya entre ambos puntos. Ni siquiera… Tendría por qué ser… Hacemos el uno y entonces hacemos el otro. Es hacer uno, es hacer dos. Se podría a lo mejor votar… No debería usted tener en ese sentido problema en votar a ambos puntos. Pero, hombre, decir que estamos engañando con esta moción a la ciudadanía de Arrayanes cuando de lo que se trata este decreto, este marco de rehabilitación, que era una propuesta, algo que estaba en marcha, que estaba en marcha en la gestión de la Consejería de Fomento hasta este momento, y que incluía este tipo de actuaciones de rehabilitación integral, que en la provincia, por cierto, solo hay una en la lagunilla, Puerta Madrid, en la ciudad de Andújar, es la única actuación que se está haciendo a este nivel. Y entendemos que Arrayanes, con independencia, de que pueda haber otras zonas de linares susceptibles de que efectivamente puedan tener una análisis de este tipo, entendemos que es la que entendemos nosotros por el trabajo que se ha hecho en la gerencia y por el conocimiento que ha tenido la gerencia de Abra y de la consejería, que se prestaba precisamente a este tipo de rehabilitación. A los datos a los que nos remitimos en el 2011, y lo explicaba también mi compañero José Luis Rodríguez, el exgerente provincial de Abra, que efectivamente eran datos que pueden ser obsoletos, porque efectivamente ese…, de 2011, incluso usted se hacía referencia incluso antes. Hay algo que discrepo con usted, estando de acuerdo con eso, porque precisamente se trataba de hacer una moción aséptica desde el punto de vista de que fueran datos del Ministerio de Fomento y facilitar que los tres grupos políticos aprobaran esta moción, porque la situación en Arrayanes no creo, independientemente de lo que usted haya dicho, de el dinero que haya sido podido emplear en Arrayanes, que la situación en Arrayanes sea mejor que hace cuatro años. Nosotros no lo entendemos así y nosotros tenemos un conocimiento, un acercamiento, una visita al barrio, a la asociación y hemos hablado con los vecinos y conocemos el barrio y estamos allí. Además, yo voy todos los días allí, como ustedes saben, y bueno, entendemos que esto era una medida muy buena para este barrio que por muchísimas circunstancias y otras que aquí no aparecen, la convierten en una zona de especial vulnerabilidad. Claro que esto hay que exigirse a la Junta, si es que es la Junta la que tiene que hacer esto, nosotros no tenemos competencia, nosotros lo que aquí hacemos es exigir a la Junta. Y luego, en coordinación con la Junta, las actuaciones que sean competencias del ayuntamiento para que se pueda realizar esta rehabilitación integral. Yo entiendo, señor Martínez, que no es incompatible votar la moción completa, entiendo que no, vamos, los dos puntos porque no son incompatibles, no son contradictorios, no implica que si no apoyamos el uno no se puede hacer el segundo, como usted decía. Por tanto, entiendo que debe aprobarse ese nuevo decreto y que debe declararse como área de rehabilitación integral. Y luego yo al Partido Socialista lo que le digo es que efectivamente, evidentemente no se va a oponer Izquierda Unida, aunque en otros barrios se puedan hacer este tipo de actuaciones, este tipo de análisis de vulnerabilidad para en un momento crear esas áreas. Pero yo creo que en este momento lo que pediríamos es apoyar esta moción y después, en la comisión pertinente, ver qué otro tipo de zonas de linares o otras zonas de linares pueden ser susceptibles de este análisis de vulnerabilidad. La acción que se produce, he visto una vinculación del segundo punto al primero. ¿Por qué la he visto? Bueno, y no es que yo sea muy raro a la hora de interpretar las cosas. Usted mismo ha dicho ahora mismo que hay dos actuaciones en la provincia de Jaén. Una en Las Lagunillas y otra. ¿No? ¿Una ha dicho? Sí, en Las Lagunillas. Ya, pero Sebastián no se ha hecho con arreglo a un decreto nuevo que se va a aprobar. Se ha hecho con arreglo al decreto, que es lo que yo estoy diciendo. Es que tenemos instrumentos para hacerlo. No hace falta aprobar un decreto. Y qué lógica tiene que nosotros desde aquí estemos forzando a un Gobierno que todavía no se ha formado a que apruebe un decreto con un contenido determinado que se ha dejado escrito en un momento determinado y que yo no voy a calificar, pero a mí no me gusta nada. No me gusta nada. Es decir, hay cosas que la van a impugnar los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos, cuando vean el decreto y vean, lo van a impugnar. Porque encorseta absolutamente cualquier tipo de actividad que puedan realizar los ayuntamientos hasta para poner un jardín en un barrio. Que permite incluso la permuta de arrendamiento entre arrendatarios sin consentimiento del arrendador. Y eso le pega una patada donde todos sabemos al Código Civil y a cualquier norma de lógica, siempre y cuando no superen los 800 euros en la renta. Es decir, es que hay cosas que son… Yo tengo la joya de costumbre de que cuando se presenta cualquier cosa, pues le irme lo primero, pues para saber… Para decir menos tonterías de las que suelo decir. Y entonces, bueno, pues por eso es por lo que lo digo. Por eso es por lo que lo digo. Es decir, se han hecho actuaciones y se han hecho con base en la legislación que tenemos actualmente. Porque una de las cuestiones que dice el decreto S, el borrador de decreto, disposición derogatoria, se deroga lo anterior. Si se deroga lo anterior con esa nueva, quiere decir que lo anterior ya no sirve y ha estado funcionando hasta que se deroga. Entonces, si hay actuaciones en ese sentido, pues que se apruebe. Por eso es por lo que yo le pedí a usted que me dejara que votáramos el primer punto y el segundo. Yo al segundo le voy a decir que sí. Y cualquiera que nos esté viendo, que nos esté escuchando, voy a decir que sí. Y si no se me permite votar que sí a ese punto por separado y me obligan a abstenernos, no se preocupen que en la comisión pertinente yo seguiré diciendo que se haga ese estudio que ha dicho Joaquín Gómez. Y que yo creo que sería necesario y que se solicite con arreglo a la legislación que ahora mismo tenemos vigente. Nada más, gracias. Si hay que aprobarla ahora mismo, la aprobamos, pero sí se integran otras zonas de Linares. Claro, porque aquí se gobierna para todo Linares, no solamente para un barrio. Y no tenemos ningún inconveniente. Es decir, no zonas concretas, porque si de lo que se trata es decir que se pueda estudiar en un tercer punto la inclusión de determinadas zonas de Linares, no tenemos inconveniente. Vamos a ver, Sebastián. Esto es el que se ve, como decía Antonio, el que se va a dejar para el próximo gobierno o no gobierno, si eso está actualizado, si no está actualizado, si 27 criterios o 30. Esto está fijado en criterios de los años 80, desde luego. Qué bien, qué estupendo. Ahora, como gobernante de la ciudad y como corporación, aquí todos sabemos que hay zonas de Linares que son susceptibles también y tienen esas necesidades. Eso es lo que queremos. Arrayanes, estupendo. Pero es que hay otras zonas que no quiero mencionar nombres que nos van a decir y nosotros no, ¿por qué? Sencillamente. Entonces, si ustedes quieren, se hace y se lleva comisión y se hace un estudio en condiciones y ustedes mantienen su primacía, por decirlo de alguna manera, su protagonismo en la moción, que no se trata de eso. Vamos a hacerla bien para hacer algo que quede en papel mojado, sería peor. Nosotros la probamos si se contemplan ahí todas las zonas de Linares o todos los puntos, todas aquellas edificaciones de Linares que por obsoletas, por antiguas, porque es que son necesarias, es que hay sitios donde se están cayendo las fachadas, incluso están peor que algunas edificaciones en Arrayanes. Quiero decir que cada zona tiene sus necesidades y lo único que pretendemos es que ese segundo punto sea, pues bueno, Arrayanes, si quieren mantener el texto y las zonas de la ciudad que sean susceptibles de ese tratamiento. Eso es lo único que pedimos, por igualdad, por equidad, sencillamente, porque es que lo están demandando en determinadas zonas, como ustedes bien saben, y no tenemos por qué generar un conflicto entre barriadas, oye, aquellos sí, aquellos no. Vamos a detallar el tema, si les parece, y manteniendo usted el protagonismo de la moción, si la estudiamos, nosotros se la… si se estudia con un sentido común, en la… ustedes las traen de nuevo con el apoyo de los demás grupos a propuestas de ustedes, que no sea que es que, oye, que no la ponemos que… pero vamos a hacer las cosas bien, si os parece. Que no, pues, si usted le añade la coletilla, el PSOE dice que amén, pero con equidad para toda la ciudad, porque es que si no puede parecer, y de hecho el texto, vamos, que yo procuro querer a todos por igual, y usted también, como me consta, y los demás y la gente que vive en Arrayanes, pues lo mismo, que también tiene familia en La Paz, por decirlo a otra barriada, y quieren que les pase lo mismo, supongo, ¿no?, que beneficio para todos, pero desde un estudio racional, exhaustivo y un diagnóstico en condiciones, si os parece, porque en ese asunto, pues me da la impresión de que está todo un tanto cogido de aquella manera, y ya miramos ese decreto, nos calentamos la cabeza un poquito y… 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 y hacemos planteamientos más concretos, porque esto se aprueba y va donde va y ya hemos terminado. Vamos a sacarle más… digo yo, no sé, ustedes… lo que ustedes vean, señor Martínez. Si usted le pone la coletilla, nosotros aprobamos ahora mismo la moción y nos calentamos la cabeza. Arrayanes y Ignacio Villalonga y aquellas otras zonas que cumplan los criterios de vulnerabilidad en las mismas condiciones que estos dos barrios, ¿no? Digo porque como los criterios de vulnerabilidad vienen perfectamente recogidos, y dice, ¿cuándo es vulnerable? ¿Mucho, poco o medio? Pues cuando tiene un 10% de población masculina menor de edad con… que están en paro, paro no… se coge, se mira y ya está. Sí, es que… sí… Añadir un tercer punto que diga, es decir, dejaríamos dejar el punto uno y dos y un tercer punto que diga, estudiar la posibilidad de actuaciones del mismo tipo en aquellas zonas de Linares que puedan tener mismo… Estudiar la posibilidad… Pero ¿qué trabajo cuesta en el segundo? Es decir, y aquellas zonas que reúnan los criterios… En el segundo no hay que plantear un tercero y no le damos exclusividad a una zona y a otra… Las vamos a estudiar. Si es que sabemos y somos conscientes de que existen zonas en Linares que requieren de ese tratamiento. Sebastián, si es que no es una cuestión de… Que bueno, que como queráis se hace, pero no vamos a armar aquí una polémica por un texto de una cosa. Pero es que a mí me gustaría que esto tuviera dentro del contexto que debe… Que tuviese la racionalidad necesaria y la petición por atienda criterios que luego no los puedan escuchar, sencillamente. Entonces, añadir el punto dos que… ¿Cómo que sería la propuesta? Y aquellas zonas que… Bien, vale. ¿Os parece? ¿La aprobamos así los tres? Señor Martínez. El decreto que no. Bueno, pero vamos a ver. Pero si estas cosas… No come pan. Venga, si os parece, por unanimidad, porque es una cosa… Bien, pues no hace falta votar, ¿de acuerdo? Bien, hay dos puntos fuera del orden del día. Necesarios. Aquí no vamos a echar en cara ningún decreto de nada, porque aquí lo que queremos es lo que queremos y este es nuestro pueblo y es otro historia. Señor secretario, dos asuntos fuera del orden que creo que… Sí, es una propuesta de una encomienda a la Cámara de Comercio de Industria de Linares para la promoción del comercio y modernización de la señalización de las calles a través de una encomienda a favor de la Cámara. Y luego la compatibilidad del señor interventor para el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Bien, se acepta… Bien. Primero, señor secretario. Sí, el primer asunto es aprobar la propuesta, es proponer a avanzar al acuerdo de la encomienda de gestión de carácter administrativo, que se considera incluido en el artículo 15 de la Ley 30 barra 92 del 26 de noviembre del régimen jurídico y procedimiento administrativo común para la aprobación de un convenio a través de la regulación de un convenio para la señalización y modernización de las ciudades de Linares, cuyo gasto para el intervento es ningún, no tiene repercusión económica. ¿Intervenciones? ¿Aprobamos? Ya tiene conocimiento de la cuestión. Adelante. Segundo tema. Segundo punto es la aprobación de la autorización de compatibilidad formulada por el señor interventor municipal para el ejercicio de la actividad vocal del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Autoriza dicha compatibilidad. En ningún caso de la utilización supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario del puesto de trabajo que resulten afectados, condicionándose la autorización al cumplimiento del estricto cumplimiento de ambos. Y tercero, que el desempeño de la actividad como miembro del Tribunal no podrá menoscabar en ningún caso de la asistencia al lugar de trabajo, ni suponer retraso, ni diligencia después del desempeño y su función. Las correspondientes faltas sean calificadas y sancionadas conforme a la legislación aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización y el reconocimiento de la compatibilidad, si en la resolución correspondiente se califica de falta muy grave o grave. ¿Intervenciones? ¿Te aprueba? Ya está aprobado, ¿no? Bien. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Señor Martínez, ¿solaes? Sí, como ustedes recordarán en el pleno de que se aprobó el presupuesto municipal para el año 2015, se aprobó una partida junto con la Junta de Andalucía para el arreglo del abastecimiento del agua en la barriada de la Malena. Entonces, el ruego que hago es que la mayor brevedad posible, entendiendo, digo posible porque no sé exactamente cómo está ahora mismo la situación, pues la mayor brevedad posible el proyecto de esa modificación le sea presentado a la asociación de vecinos pertinente para poder ver cuál va a ser exactamente la actuación que se va a hacer en la barriada. Muchas gracias. ...reunión, pero que la van a saber en breves fechas porque hay que coordinar eso. Tuvimos una reunión con el anterior delegado de Abra, que parece que no hubo respuesta y hemos buscado unos recursos para poder afrontar ese tema. Y en breves fechas creo que se refiere al problema de las conducciones que van por debajo de los sótanos de los bloques. Al proyecto, al proyecto para la obra, para la actuación, al proyecto. Sí, sí, pero que son los de los bajos de los sótanos que hay que reestructurar las conducciones porque no están… Sí, sí, por supuesto. No se preocupe que en breves fechas se va a solucionar y ya parece que tenemos pergeñado la solución y demás. Gracias. Señor Aprieto. ...de febrero presenté una solicitud al ayuntamiento para distintos departamentos del ayuntamiento me facilitarse en información sobre la empresa Parque Cementerio Parque. Se me ha contestado desde los distintos departamentos, menos desde… Bueno, se me ha contestado desde el departamento de intervención, pero no se me ha facilitado la documentación que yo exigía, basándose en que no era un punto del orden del día de ninguna de las comisiones en las que íbamos a tratar. Entonces, se remitía esta petición mía, se remitía al alcalde para que la firmase y me diese la autorización para que intervención me pudiese dar la documentación. Se remite a la alcaldía el 16 de febrero, mi petición. El día 25 de febrero, como no hay contestación por parte de la alcaldía, yo me vuelvo a presentar en el departamento de intervención y digo que no se me ha contestado desde la alcaldía, ni para decirme que no me van a dar la información ni para decirme si la han recogido. Entonces, como aprovecho que está aquí el interventor y el secretario de ayuntamiento, yo le ruego como alcalde que le dé la autorización a que se me facilite esa información. ¿Y tiene que pedir a la alcaldía algo que tiene acceso en cualquier...? No, tengo que pedir una información que la tiene la intervención pero que tiene que dar el permiso el alcalde. Pero si el alcalde no tiene... Vamos a ver, el alcalde tendrá la potencia y la competencia que tenga para lo que tenga, pero si aquí todos los papeles son de todos, de los 62.000, salvo que sean cosas que por norma no se puedan dar. Usted pueda consultar allí, no pueda llevarse los papeles, que no lo sé, pero vamos, como usted comprenderá, me pilla cuadros. Si quiere, le puede dar la palabra al secretario del ayuntamiento y él se lo puede explicar. Los documentos que hay en el ayuntamiento los pueden ver ustedes todos. Bueno, los que sean. Quiero decir, todos, sí, ¿por qué no todos? Además, es más, la información... ¿Por qué no todos? ¿Todo lo que se pueda ver, todo lo que esté estipulado, va a ver? Claro, supongo que lo que tenga privado cada cual, no, pero quiero decir que lo que es... Es de la corporación y es de, vamos, de tramitación, de uso de procedimiento y por la vía y el canal y por los medios que, pues no, creo que... Yo es que no sabía que usted había pedido esto. Pues, además, es que esa misma información que yo estoy solicitando ya está en manos de otros concejales del Partido Socialista y a mí todavía no se me ha facilitado. Por eso le ruego a usted que me den la información. Bueno, quien tenga los papeles que les dé una copia o algo, no sé, a ver si hacéis algo. Quiero decir que, vamos, que quiero decir, vamos, Monse, que tú me dices eso antes del pleno, no hace falta que lo preguntes aquí porque buscamos a quién sea. Pero es que no, desconocía que se había pedido a... Yo, los papeles todos los que haya, yo... Toco pocos papeles. Bien, no se preocupe que como lo están escuchando no hace falta que yo me haga el secretario, exactamente, de que se me autoriza, que se me dé la información. Exactamente. No se preocupe que ya está claro que se los darán. ¿De acuerdo? Se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.